Un perro puede sentir, querer y entender mucho más que una persona, un fiel compañero que jamás te va a fallar, no te va a cambiar, ni te va a dejar solo o sola, no importa la raza, todos tienen un lazo con quienes los adoptan y les dan cariño. Estas son algunas de las razones por las cuales las personas adoptan un perro. Al principio todo parece ir de maravilla, hasta que llega el punto donde el perro empieza a tener mala conducta. El problema de tener un perro es que algunas personas no son capaces de adiestrar y entrenar correctamente a dicha raza, y no solo eso ya que algunas personas escogen razas de potencia sin tener nada de conocimiento en perros como el pitbull, doggo argentino, rottweiler, doberman, etc. Recordemos que estas razas de perros son de potencia ya sea por sus características físicas, altura, musculatura y fuerza en la mandíbula. Te dejo este video de las razas de perros que no son para novatos en la descripción del video, recuerden que cuando tengan un perro, el amo debe ser un líder firme y con autoridad. Debes enseñarle modales y sobre todo hay que darle un buen entrenamiento, pero tranquilízate, porque yo te voy a ayudar a mejorar esas malas conductas que tenga tu perro. Así que quédate, porque a continuación te diré que pasos debes hacer para que pueda ayudarte en tu problema canino. Sin más que hablar, comencemos. El adiestramiento canino consiste en la modificación de conductas del perro a través del aprendizaje guiado. Para lograr el objetivo, se necesita que el dueño practique constantemente con su perro. Cabe destacar que el dueño en ningún momento debe utilizar la violencia y el maltrato. Obediencia básica canina. Esta es una parte del adiestramiento canino y consiste en ejercicios que el perro realiza cuando su propietario o entrenador le pide que lo haga. Este tipo de obediencia facilita la convivencia entre humanos y perros. La mayoría de las personas tienen perros maleducados como por ejemplo, que hagan daños en la casa, que hagan sus necesidades en lugares no adecuados, que sea agresivo con las personas y perros, etc. Así que comencemos con los pasos que hay que hacer para que te ayude con la conducta de tu perro. Número 1. Hacer un video donde me muestres a tu perro y me describas el problema de conducta que tiene. Número 2. Colócale el título a tu video Adiestramiento Canino, Macbar Oficial, para que me quede más fácil encontrar tu video. Número 3. Envíame el link de tu video a mi página de Facebook, ya que necesito hacerte varias preguntas sobre tu perro. Te dejo el link de mi página de Facebook abajo en la descripción del video. A continuación te mostraré algunos videos que hicieron mis suscriptores sobre la conducta de sus perros. Hola Macbar, yo soy Juan Andrés, este es mi perro Pitbull, mi perra. El problema es que uno la llama y pues a veces responde y a veces no, para hacer caso no hace nada de caso, como acá vea. Niña. Mira, pues uno le dice por ejemplo que se baje. Niña, bájese. Niña, bájese. Niña, abajo. Niña, abajo. Niña, abajo. Pues como puedes ver, no, no quiero hacer nada, nada de caso y así es. para la mayoría de órdenes pero para la orden de sentarse para esa si la tengo acostumbrada porque siempre que le voy a dar comida la pongo a sentarse y que me mire pero pues básicamente ese es el problema de ella y otro problema es que me muerde demasiado ahí porque en ese momento tiene la llanta pero en algunas ocasiones se pone a morderme la cobija o la puerta de la casa entonces ese es más o menos el problema me despido y gracias por lo que me puede ayudar buenos saludos a magmar oficial y bueno el problema que tiene mi perro es que es muy agresivo y pues no se que hacer para que no sea así pero solamente es agresivo con los perros y solamente con la gente que esta como que frustrada como que se pone agresivo y les empieza a ladrar y a los perros los ataca y pues no se que hacer y mira bueno este es mi perro Yaco este es mi perro y bueno me despido y espero que puedan ayudarme gracias por favor tengan paciencia ya que son muchas las personas que quieren que les ayude sería de mi agrado que compartieras este video con tus amigos espero que les haya gustado y si es así regálame un pulgar arriba suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de video en mi facebook hay bastante contenido que yo diría que son los memes que más me encantan por favor regálame un like y nos vemos en el próximo video hasta luego chau 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 juan chau 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 Gracias por ver el video.